Música Desde que yo no te he visto, qué buena voz más te has hecho Tengadita de cintura y abultadita del pecho Tengadita de cintura y abultadita del pecho Música Las mozas van a la fuente solamente por decir Que buen muchacho es fulano si se acordará de mí Que buen muchacho es fulano si se acordará de mí Música Por un besito libró nuestra penitencia actual Pero llegando a los tres la penitencia es segura Pero llegando a los tres la penitencia es segura Música Música A mí me gustan las viejas, yo por las viejas me apaño Estoy queriendo a una vieja de catorce a quince años Estoy queriendo a una vieja de catorce a quince años Música Porque tú te lo mereces, hermoso un clavel dorado Porque tú te lo mereces, hermoso un clavel dorado Música 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 Señor alcalde mayor, no prenda usted a los ladrones Porque tiene usted una hija que roba los corazones Música No prende usted a los dedos que la pecan Música Señor alcalde mayor, pongaos de la baratiesa, que los bocitos de ahora tienen dura la cabeza. Señor alcalde, que si no hay toros no hay baile, que si no hay baile, pongaos de los bocitos que no la precisan. Música Cuatro pañuelos de seda, tiene la hija el alcalde. Cuatro tu morena mía, y eres hija de tu padre. Señor alcalde, que si no hay toros no hay baile, que si no hay baile, pongaos de los bocitos que no la precisan. Música A mí no me mata el toro, ni tampoco los toreros, pero me mata una niña que tiene los ojos negros. Señor alcalde, señor alcalde, que si no hay toros no hay baile, que si no hay baile, pongaos de los bocitos que no la precisan. Música Señor alcalde mayor, mozas y mozos pedimos, que en la plaza de este pueblo, se corran buenos novillos. Música Señor alcalde, señor alcalde, que si no hay toros no hay baile, que si no hay baile, pongaos de los bocitos que no la precisan. Música Señor alcalde mayor, que si no hay toros no hay baile, que si no hay baile, que si no hay baile, pongaos de los bocitos que no la precisan. Música 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 Yo la llamamos Ay, la calle De las hermosas Anda, niña bonita, cara de rosa, lloré, lloré Las tumbas de tu pan, las tumbas de él yo no lo sé Yo no las he probado, pero si quieres las probaré Anda, niña bonita, cara de rosa, lloré, lloré Es esta calle del aire Ay, la calle Del remolino Donde se Remolinea Tu corazón Con el mío Anda, niña bonita, cara de rosa, lloré, lloré Las tumbas de tu pan, las tumbas de él yo no lo sé Yo no las he probado, pero si quieres las probaré Anda, niña bonita, cara de rosa, lloré, lloré, lloré Las tumbas de tu pan, las tumbas de él yo no lo sé Yo no las he probado, pero si quieres las probaré Anda, niña bonita, cara de rosa, lloré, lloré Mocita, si tú quisieras, que hiciéramos el camino Con una rosa en la mano, con una espiga de trigo, con una espiga de trigo Mocita, si tú quisieras Amor y buena compañía Mocita, si tú quisieras Con una rosa en la mano, con una espiga de trigo, hacen el camino lloré Hacen el camino lloré, hacen el camino lloré, amor y buena compañía La, 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 la La, 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 Leo, la, 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 Leo En la ladera del monte, la recta más florecido Debajo de la recta más, tejer la lombra a su nido Canta que canta, teje que teje Esparto y tomillo verde, teje que teje Canta que canta, con plumos y porro a dama Cucito que hará la tierra, respeta a nido y reclama Que a quien que el amor destruye, tarde o temprano lo paga Labra que labra, siembra que siembra Trigo que no mala hierba, siembra que siembra Labra que labra, estigas serán mañana Lero, la, 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 Lero, la, 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 Lero Lero, la, 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 Lero, la, 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 Lero La, 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 Lero Lero, la, 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 la La, 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 la Vamo por tu calle ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, seguidillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Van por tu calle! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo van corridas! No las ve nadie, no las ve nadie ¡Ven, Juan, las quieres! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguidillas del campo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, Juan, las quieres! ¡Ay, ay, ay! Si las quieres corridas, que son alegres, que son alegres. La están alando, ay, 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 la calle de tu casa, ay, ay, ay. La están alando, ay, 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 de cabeles y rosas, la van sembrando, la van sembrando. Música Anda morena, ay, 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 que la madre es un pozo, ay, 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 sale a la arena, ay, 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 y en el muerto se cría, la hierba buena, la hierba buena. Música Los de los giles, ay, 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 cada vez que te veo, ay, 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 los de los giles, ay, 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 se me ponen los ojos, como candiles, como candiles. Son peligrosas, ay, 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 ventanas a la calle, ay, 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 son peligrosas, ay, 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 para madres que tengan, niñas hermosas, niñas hermosas. Música La despedida, ay, 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 despedida, voy dando, ay, 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 la despedida, ay, 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 mía, si estoy contento, me voy cantando, me voy cantando. Música Olías a tu ventana, olías a tu balcón, Música 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 A la una canta el gallo, a las dos el ruiseñor, a las tres la corporita, a las cuatro canto yo. Música 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 Música